Y este jueves fue clausurado el curso internacional para las mujeres Método de Entrenamiento, Uso de la Fuerza Letal en Defensa de la Vida. En total se entrenaron 33 mujeres de 5 entidades de la República que fueron instruidas en el uso de las armas, uso de equipo táctico, control de entes generadores de violencia y atención a víctimas. El entrenamiento estuvo a cargo de instructores del país de Perú y fue impartido oficiales provenientes de varios estados, entre ellos Michoacán. ¡Gracias!